Chica Biker Hey hermanitos como están? Bienvenidos a este su canal Urgos Bike Pues bueno hermanos vamos a hacer el check out Para ver que todo está bien vamos a checar niveles para lanzarnos a la aventura hermanos Si güey está bien bajo Está bien de adelante Ay güey se baja Perfecto A ver si le entra A ver espérame ahí cuánto llevas A ver espérame A ver los 120 Andale Y sin dejar que hay una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos papito ¿Qué es eso? Y es así como va a iniciar la aventura hermanos Vamos rumbo a la caseta de Tlalpan Hey hermanitos pues bueno Ya estamos aquí Casi llegando a la caseta de Tlalpan Ahí va nuestro amigo Monterrey Está medio templado A ver si alcanzamos a nuestros amigos aquí en la caseta Quedamos de vernos 10 y media Gracias Esto ya va a empezar amigos Es estado papi El buen amigo Gerson ¿Cómo estás amigo? Sí, sí, sí Tú tranquilo Tranquilo Ese fue este men Ah creo que va llegando ese bro Hermanito Pensé que ya te habías ido Y yo dije ya me dejó Un poquitito tarde Sí, acabamos de llegar Yo también acabo de llegar ¿Ya listo? Acómodate aquí ahorita ya nos vamos Nos vamos a ir con el Dieguito Ryder Con este brother Sí ahorita que termine de Pidí unas fotos Y yo voy a armar una foto aquí igual Y ya Y ya ¿Armamos una? ¿Armamos una? La clásica que agarras aquí así la Esa de hecho la acabo de decir Dije mire vamos a hacer La hago más para acá ¿Ahí? Vamos a armar la C7 Vamos a hacer este wey Tiendate un poco más para acá Para que no estés como está en el final ¿Aquí? Ah, güey Esperemos que el cuarto mario Se repita Listo Listo padre Ahora ponte aquí enfrente ¿Pierdas ella? Te veo al rato allá arriba Sí papi ¿Va? Con cuidado ¿Listos? Vámonos Tengo hambre Ya vámonos Andamos ready Vámonos ¡Cámara! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué chingón! El día de hoy hay mucha banda. ¿Dónde los otros? ¿Dónde los otros? ¿Dónde los otros? ¿Dónde los otros? ¿Qué pasa? 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 ¿Pronunciada? Sí. según yo ya nos dice que ya llegamos a Tresma llegamos amigos se me hizo cortísimo cada vez se me hace más corto este tramo que disfruto como no tienen una idea que de ley te... te vieron unas somas chidas eh? donde te vayas? no, no, no es famosa pero me pierdo si? no mames donde te pase? mira como antes de estas últimas tres curvas wey no mames una recta no mames se me quiso pegar un wey de una mili que se estampa wey ay no mames no mames no mames no mames ahorita? ah, boleto ahorita? si, ahorita en las primeras curvas eso va a haber en las botas yo no vi nada, tu viste algo? no, pues fueron primero ustedes ah, pasamos primero nosotros se fueron, no mames la curva o que pedo? no, pues es que dicen un wey que que veníamos el wey venía en medio él venía a mi canal acá y yo acá wey pero el wey viene atrasando bien mierda wey entonces en un juego que yo veo me le gano wey dice mi carnaque por querer hacer algo y que me me tocó tras mi carro wey a la boca no mames no mames no mames traía mochila que pedo no mames que pedo no mames que otro hermanito? se me ha traído la cámara así wey chocolate o de mí así no mames es que le digo a este wey que se piso aferrar yo venía delante y este wey atras y el moro iba delante yo lo vi que si era osea si iba rápido pero no me gustaba sentarme a pedefón entonces este wey agarra y lo baja por allá y se va atrás del daniel wey le dio el picón yo retrocedo hijo de puta madre entonces voy yo en el de baja y ellos van en el de alta entonces el daniel le entraba bien mierda por el de alta y yo creo que se fue le quiso agarrarra el del medio pero se baja hasta el de baja wey y así se va entonces llego yo y pues llego yo si lo vi wey dije este pendejo pero me vio wey neta por dios me vio y le hace así wey y se regresa cuando se salió antes no me cayeron encima wey pero chocó con el carro? con el carro si no te cayó se hubiera caído pero la vieja wey vámonos la vieja iba atrás y nomas vi como voló la ruca si no mames si me espanté y le tocó a este wey pero como no se paró ya no me cuchara me metió por el pecho el cagadero ya que me hubiera uuuu uuuu así wey no mames oye pero es que la banda venía bien tensa wey si viste si wey me pasaron dos así wey si viste fum estamos dando una divertida a su pinche madre nosotros la roja y la amarilla no? ajá y eran esas no sabes creo que si que mal pedo wey pues vamos a desayunar no? vamos a desayunar no? la casa de buen sason mande? ahí en la casa de buen sason lo has probado? no te sigo si? si ahora si hermanitos ya llegó la hora del desayuno super listos que empiece esto ya aprovecha todos los nutrientes que puede y ya digiere rápidamente entonces el animal también asimila mejor la comida esta madridisima que buena onda eh? si hermano pero pues cuando gustes aquí estamos tienes una tarjeta mira ahí tenemos la pagina de facebook no se si quieras agregarla que loco wey si da cosa eh? así como que te va a morder wey ande? que tipo de serpientes este? es una boa constrictor ok de este tipo de serpientes podemos encontrar aquí en México abarcan desde el centro de México hasta Argentina todo América le grabamos la vi wey ya agarrala ya se le metió la garra ya se le metió la garra a la boca le metió la garra no no ya agarrala esta le van a salir a la garra 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 no me voy a dejar la garra bien loco cómo caminar la garra wow es que terror me no va a mi me da miedo wey tengo un chingo de pánico vi vi no wey morada amarillo bueno y pues estas tibarochas se puede decir que son domésticas ajá son de criadero son animales totalmente limpios llegó ya todo enredado de los creadores de no corras hijo de la chingada ¿cómo estás hermanito? bien hermano, ¿todo bien y qué? saludotes, ¿cómo estás? hoy se quedó dormidito mi compadre un saludito para el neto un saludo para mi compadre neto, sigan su canal ahí nos van a encontrar excelente hermano pues bueno hermanitos ya terminamos la aventura del día de hoy aquí en Tresma ya se vino la tarde aquí el buen monte rey ya súper listo y el amigo Ale preparándose para regresar nos vamos a ir por la libre a ver qué show ya nos vamos de regreso ya nos vamos de regreso ya nos vamos de regreso un saludo un saludo un saludo bueno bien hermanos es así como damos por terminado el vídeo del día de hoy agradeciéndose hayan quedado hasta esta parte del mismo invitarlos a suscribirse activar la campanita regalarnos un like o ponernos un comentario y pues bueno también invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que manejamos como facebook tiktok e instagram estamos como urgos biker oficial cuídense mucho hermanos yo los voy a dejar con estas tomas de la bajada nos venimos por la libre y pues bueno hermanos un gusto un placer estamos en contacto cambio y fuera unos momentos después y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.